Hola, ¿qué tal amigos del Mundo Hispánico? Les habla su reportero David Dorantes desde Houston. Nos encontramos en el complejo de departamentos El Paraíso, en la calle Corporate Drive, en el 77000, de la calle Corporate Drive, en el suroeste de Houston, en donde esta mañana, entre las 8 y las 9 de la mañana, hubo una irrupción de agentes de migración, quienes entraron a este complejo de departamentos y presuntamente, según la organización Sin Fines de Lucro, Pro Inmigrante, Fiel de Houston, se llevaron entre 1 y 6 detenidos. Inmigrantes hispanos dentro de esta comunidad aún no está confirmado cuál es el número exacto. Las autoridades federales tampoco nos han podido confirmar cuántas personas fueron las que fueron detenidas. Lo que sí se sabe es que, por medio de fotografías y testimonios de vecinos, es que en estos departamentos que están a mis espaldas, este complejo de departamentos que está aquí, los agentes llegaron en camionetas sin logotipos, algunas negras vestidas con ropa negra y gris, o azul y gris, entraron en los departamentos, tocaron y hablaron con algunas de las personas que viven aquí y les pidieron y los detuvieron. Se llevaron, como les digo, entre 1 y 6 personas, pero es un número que aún las mismas organizaciones civiles no han podido confirmar. Lo que sí sabemos es que este lunes fue aparentemente uno de los operativos que realizaron las fuerzas de agentes federales de migración aquí en Houston a partir del anuncio del presidente Donald Trump de las redadas hacia los inmigrantes. Como pueden entender, este hecho en este complejo de departamentos, en esta calle, la Corporate Drive, hay muchos departamentos donde viven hispanos. Prácticamente todos los departamentos que viven aquí, viven muchos hispanos, gente de clase trabajadora, que sale todos los días a buscarse el pan, a ganarse la vida. Y muchos se asustaron con lo que pasó esta mañana y prácticamente están encerrados a cal y canto en sus casas. Nos decía el vocero de la organización FIEL que muchas personas han preferido no salir el día de hoy por temor a lo que pueda pasar o por lo que sucedió esta mañana y que ni siquiera abren las puertas a organizaciones civiles que han tratado de explicarles cuáles son sus derechos y cuál es la situación a la que se pueden enfrentar. No se sabe tampoco con exactitud qué vecinos fueron los que fueron detenidos ni de qué departamento porque muchas personas de las que viven aquí, como les cuento, son hispanos, familias de clase media, trabajadora, indocumentados, muchos de ellos, que les explica que no han querido abrir. Entonces ha sido un poco complicado incluso para las organizaciones civiles y para muchos de los periodistas que nos encontramos aquí tratar de determinar exactamente cuántos fueron los detenidos. No hay un número exacto. Unas versiones dicen que fueron uno solamente, otras versiones que fueron hasta seis detenidos de diversos departamentos. No podemos entrar porque no tenemos permiso de la administración de los departamentos, por lo menos no para grabar, y muchas personas no quieren aparecer en cámara cuando los estamos tratando de entrevistar. Lo que sí sabemos, como les digo, es que en este complejo de departamentos de la calle Corporate Tribe, muchas personas se han enfrentado con temor a esta redada de ICE y los ha puesto en alerta y los ha sacudido en sus derechos. Muchas personas están muy asustadas. Es una situación que los tiene con mucho temor y con mucha angustia. Hay una fotografía que está circulando en las redes sociales y que está en nuestro sitio de internet, en Facebook, usted la puede ver ahí, donde se ve cómo llegan los agentes de ICE armados y, bueno, tocan las puertas y, según los testimonios de algunas personas con las que yo hablé, tocan las puertas y se llevan a algunos detenidos. Vamos a tratar de ver si podemos hablar con alguna de las personas que viven en este departamento que quieran aparecer en cámara, pero la verdad, hasta este momento casi todos los han pedido que no quieren salir y que no quieren dar ningún testimonio. Pero es en este complejo de departamento un poco donde sucedió la redada de hoy lunes de ICE, donde supuestamente, como les digo, se llevaron de uno a seis inmigrantes en este lugar. Muy buenas tardes, señor. Pero no tenemos más confirmación. La gente de la comunidad, los hispanos vecinos de este complejo de departamentos, enfrentan un poco de temor por lo que sucedió, pero están tratando de retomar a su vida normal y muchos prefieren no hablar, no salir de la cámara y tener ningún tipo de contacto con los medios de comunicación. Fuera de la cámara sí hablan y sí nos cuentan cómo se sienten con incertidumbre y con temor, pero no quieren decir nada más. Ha sido un día complicado para esta comunidad por lo que pasó y hay mucha incertidumbre, mucho temor, mucha zozobra y se han reportado a patrullas de ICE, de los agentes federales en esta zona, lo que ha causado más zozobra por la gente que se fue a trabajar y todavía no regresa a esta hora. Soy David Dorantes, informando desde el suroeste de Houston en este operativo de estos departamentos en la calle Corporate Drive, el Paraíso Apartment, en el suroeste de Houston, donde hoy, según diversas organizaciones y los vecinos, hubo una redada de ICE con algunos detenidos. Seguiremos informando y seguiremos caminando por este barrio, por este vecindario del suroeste de Houston. Estamos muy cerca de lo que sería el Chinatown, lo que sería el barrio chino de Houston, una calle de la Bel Air, muy cerca del Bellway 8, para los que lo conozcan, esto es el suroeste. Seguiremos informando. Soy David Dorantes para Mundo Hispánico desde Houston.